Señoritas bellas, ¿alguna cancioncita? ¿Qué tal? Somos el trío Colibrí Caballero, buenas tardes Perdónen caballero, somos el trío Colibrí Canciones Romanticismo, Gonzalo Curiel, Boticardo, Maza Agustín Lara, La Sonora Dinamita ¿Nos permite le podemos cantar alguna canción a su hijita caballero? No es mi hija Ah, caray, no es su hija ¿Es adoptiva la señorita? Es mi novia Ah, caray, lo felicito, lo felicito Su novia, ¿tú crees? Ha de ser su padrino de primera comunión Pero, caras vemos, billeteras no sabemos Caballero, caballero, ¿me permite que le cantemos alguna canción que rime con su nombre? Somos especializados en eso Me llamo Pepe Bonito nombre, bonito pelo ¿Ustedes distinguieron? Espérate, espérate, si hay la menor, la menor Pepe, perdón Píntame y pinta Esa canción no es de Pepe Ah, ¿cómo no es de Pepe? Pedro Flores, señor El puertorriqueño Permite, usted, señorita, ¿cómo se llama? Belleza Con todo cariño le vamos a dedicar el trío Colibrí a una canción Ay, muchas gracias, me llamo Aleida ¿Para qué? Aleida Aleida No, 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 Aleida Espérate, la creatividad del romántico La de Aleida Ya sé cuál Y si a Leilita se fuera con nosotros Ya basta No, pero no No se enoje, caballero Estamos intentando complacerlo Tóqueme la que le gusta a mi novia La que le gusta a mi novia Ay, de esa nomás no sabemos la pura introducción, caballo Pero pues para usted tenemos la de Cachito, cachito, cachito Ay, somos